La unidad móvil de extensión, el Nautilus, que toma su nombre de la embarcación imaginada por Julio Verne en su obra inmortal 20.000 leguas de viaje submarino y que tantas latitudes recorrieran en la obra inolvidable de este autor, nos permite llevar diversas actividades culturales a aquellas sedes y comunidades que se encuentran más alejadas, logrando con ello democratizar un poco más la cultura al interior y al exterior de la colmena legendaria. Y es que el Nautilus llevará a donde vaya exposiciones itinerantes, actividades de fomento a la lectura, talleres de escritura creativa, proyecciones cinematográficas y presentaciones artísticas, teniendo como eje vertebral la Universidad de Guanajuato. Sea el Nautilus el medio por el cual la creación artística y cultural universitaria navegue, que recorra más de 20.000 leguas en sus aventuras, que propicie un entorno de paz y muestre que la cultura seguirá hoy y siempre, siendo motor de cambio. Que la Universidad de Guanajuato tome el timón y el Nautilus navegue el viento entorno. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.